¡Clock! ¿Está todo listo para esta noche? Ay, sí, de entrada serviré sopa y una ensalada, y a ver si luego quieren un tecito. No, la cena. El otro asunto. Oh, sí, el veneno. El veneno para Cusco. El veneno que usaremos para asesinar a Cusco. Claro, el veneno. ¿Ese veneno? ¡Sí, ese veneno! Aquí está. ¡Excelente! Solo unas gotitas, brindaremos luego y morirá antes del postre. Lo que será una lástima, porque está delicioso. ¡Bumbán, baby! ¡A clavarle el diente! Soy el rey hambriento del carnaval. Oye, ¿no hay rencores por dejarte ir? Claro que no, Alteza. Cronk, el emperador debe tener sed. ¿Sed? Sí. Alteza. ¿Algo se quema? ¡Mis empanadas de pollo! Bueno, parece simpático. Lo es. ¿Qué tiene? ¿Unos veintitantos? No lo sé. ¡La salvé! ¡Excelente, querido! ¡Te felicito! Cuida bien. Están calientes. Cronk, el emperador aún tiene sed. Sí. Oye, Cronk, ¿hay algún problema? El vino está un poco... ¡Tibio! ¿Vieron el cielo esta tarde? Era el mismo. Sí, Cronk. Era azul. ¡Un brindis! ¡Por el emperador! ¡Que viva Cusco! ¡No bebas, C-Ve! ¡Excelente! ¡Al fin! Bien hecho, Cronk. Ah, son muy sencillas. Te daré la receta. Ahora, hay que deshacernos del cadáver. ¡Al fin! ¿En qué estábamos? Eh, eh... Solo estábamos brindando por su larga y... ¡Próspera vida! Sí. ¿Y a qué te dedicarás? Llevas aquí mucho tiempo y... ¿De verdad mucho tiempo? Ah, y tal vez sea un poco difícil... ...que una persona de tu edad... ...encuentre empleo en la iniciativa privada. ¡Oye, Cronk! ¿Ya ena lo quieres? ¡Qué amable! Ahora, ¿dónde encontrarás... ¡Dale, duro! Eso no será fácil. ¿Más brócoli? ¿Qué? Ya no te jueces a la perro. Y no lo digo por ofender, ¿eh? ¿Qué? ¡Una llama! ¡Pero sí debía morir! Sí, qué raro. Déjame ver ese frasco. ¡Esto no es veneno! ¡Esto es extracto de llama! ¡Oh! En mi opinión, todos tus venenos se parecen. Te recomendaría que cambiaras las etiquetas. ¡Sácalo de la ciudad y termina el trabajo ahora! ¿Acabamos la cena? ¡Cronk! Es un asunto importante. El postre aunque sea. A comer postre no nos hará daño. ¿Y cafecito? Sí, sí, un cafecito. Luego lo sacarás de la ciudad y terminarás el trabajo. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!